Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede Hola amigos televidentes de Canal 9 Nos encontramos en el Centro Escolar El Barrial Con Jorge Alberto Arias Y yo soy Elena Ábrego Bueno y nos encontramos aquí Porque el día de ahora los alumnos de segundo ciclo y tercer ciclo Están elaborando unas alfombras en conmemoración al año de la independencia 200 años que están celebrando estos niños de aquí de este centro escolar Bueno y a ustedes los invitamos que se queden acá Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia Te encuentro con un alumno de noveno ¿Qué es lo que está preparando ahorita? Pues déjame decirte que es una Una paloma con el mundo pidiendo paz en todo el mundo Exacto ¿Han comenzado desde qué horas más o menos? Desde las ocho y media a como a las siete fuimos a comprar todos los materiales Ahorita están haciendo el dibujo Pues vamos a venir terminando con más o de la to Como eso de las dos de la tarde Me imagino que cada dibujo que van haciendo es por grados o como está la cosa? Dos dibujos por grado Dos dibujos por grado ¿Desde qué grados a qué grado? Desde sexto O grado Bueno pues estos han sido los dibujos que están preparando en este momento Están ahorita comenzando pero esto va a terminar a qué horas? No sé, como a las cinco y media Cinco y media Esto de la paz pues me imagino que para ustedes es algo muy bonito Porque esto es lo que quiere significar paz Bueno y nosotros continuamos, seguimos aquí en el centro escolar y me encuentro con Vicky Nosotros somos los integrantes del equipo de los alumnos del sexto B Nosotros estamos haciendo un angelito que simboliza la paz Como pueden ver acá todos estamos colaborando, ¿verdad? No hace falta varias decoraciones pero bien al final de todo se verá como nos quede ¿Cuántos alumnos están participando solo en esto? ¿Cuánto es el equipo? El equipo de ellas es de 10 ¿Cuál es el tema? Me dijiste que tienen la alfombra Mi angelito de paz ¿Por qué escogieron ese tema? Porque el tema principal era lo de la paz Podemos ver, el angelito nos representa la paz Bueno pues hazle una invitación a todas esas personas que nos van a ver aquí en Iloasco TV, Canal 9 De parte de todos los del sexto B les invitamos a que aprendan a hacer alfombras acá con nosotros y pueden vénganse Bueno ahí está la invitación de cada una de ellas y nosotros continuamos con más En esta ocasión me encuentro con Lisbeth Lisbeth Cuéntanos con qué elementos están elaborando esta bella alfombra Bueno más que todo solo son de sal y un poquito de acerrín Bueno y cuál es el tema que lleva tu alfombra El nacimiento del niño Jesús ¿Cuántos integrantes son en tu grupo? Nueve ¿Y todos están colaborando? Sí Bueno y qué premios van a tener por esta bella alfombra, digamos que llegaran a ganar o algo así Un diploma Bueno y nosotros seguimos con más aquí Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti Te ayudarán, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón El mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ve que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede, querer que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar, solo buscar, solo buscar, ver el corazón Pintarse la cara, color esperanza, pensar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede, quitarse la cara, saber que se puede, quitarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, quitarse la cara, saber que se puede, quitarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, quitarse la cara, saber que se puede, quitarse la cara, saber que se puede, quitarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, quitarse la cara, saber que se puede, quitarse la cara, saber que se puede, quitarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, quitarse la cara Saber que se puede, quitarse la cara, saber que se puede ¿Cuántos integrantes están en tu grupo? 12 ¿Y cuál es el tema de tu alfombra? Ese paz en El Salvador Muy bella tu alfombra, déjame decirte Felicidades por la actividad que están elaborando acá Bueno y nosotros seguimos con más Más adelantito estaremos entrevistando a lo que es la organizadora de la sala alfombra Bueno y ya me encuentro con uno de los integrantes de esta alfombra Cuéntenme, ¿cómo es el tema que ustedes han elegido para esta alfombra? Dios es amor y paz Bueno pues, este es un ejemplo ¿Qué mensaje le tienes a tus compañeros, a otros niños de otras escuelas? Piensen en la paz, que queremos todos en el país Y nos encontramos aquí en otra bonita alfombra con todos los alumnos ¿De qué grado es usted? Sexto B Sexto B dice ¿Y cómo han preparado, cómo han hecho para llevar a cabo esta bonita alfombra? Seleamos sal, flores y añalina Añalina, pues esta está muy bonita esta alfombra Vamos a preguntarle por aquí a esta chica ¿Cuánto tiempo se tomaron en hacer esta bonita alfombra? Una hora y media Una hora y media Bueno ya vimos alguna de las alfombras bonitas de segundo ciclo Pues también no solo segundo ciclo se preparó para hacer esta bonita alfombra Sino que también un niño de parvularia Hay que ver una de las alfombras de ellos Bueno y aquí me encuentro con alumnos de noveno grado y octavo grado Quienes han elaborado esta bella alfombra Cuéntenos cuáles ingredientes han usado para elaborar la alfombra Bueno y nosotros utilizamos sal, colorante Veo que tienen unas cascaritas ahí que las han pintado Sí, esas las hemos comprado así y las hemos adornado nosotros Pues bueno, antes de todo eso quería decir que esta es una de las alfombras más grandes de este centro escolar Ahí dice Señor darnos la paz O sea, Grupo 9 Grupo 9 y grado octavo B dice Muy bonita alfombra que representa la paz y ahí Jesús de Nazaret también Una cosa curiosa Yo tengo años de estar haciendo alfombras pero allá en Ilobaz Con la alfombra más grande allá donde la panaría Josefina nosotros la hacemos Las hacíamos desde que éramos en las calles empedradas Alfombras pequeñitas así de esa manera Aquí ha sido improvisado No ha habido una verdadera orientación de parte de los profesores Es la primera vez que esto se hace Y unas alumnas, las madres de ellas me conocen mi motivo Cómo me motiva a hacer estas cosas Porque para Dios no es nada lo que hacemos para lo que nos brinda Así es que me motivaron Yo siempre he sido colaborador en este aspecto Allí Milton me conoce mucho, yo vivo en la parte de él Y admiro a ustedes también esta labor que ustedes hacen Este es motivante para los alumnos Que se inmotiven porque para Dios no es nada lo que nosotros hacemos para lo que nos brinda Así es que me motivaron y con gusto he venido a colaborar Inclusive me han nombrado jurado también para que les colabore Porque conocen mi dinamismo que tengo para estas cosas Bueno y el tema de su alfombra, ¿por qué eligieron ese tema? Porque nos motivamos en eso Están las palabras de cada uno de los alumnos Y nosotros continuamos aquí en Hilo Vasco TV, Canal 9 Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Bueno y me encuentro con Jonathan Avalos Bueno vos sos el responsable de esta alfombra Cuéntanos ¿Qué utensilios han ocupado para hacer esta alfombra? Este Hemos ocupado lo que normalmente nos da la naturaleza ¿Verdad? Como aquí podemos observar Hay ramitos y Y lo que sale de la madera Que es jacerrín ¿Verdad? Hemos ocupado sal Y la hemos teñido Y como podemos observar El pedazo blanco es de sal Y ahí lo hemos decorado ¿Verdad? ¿Cuál es el tema que le has dado a tu alfombra? Este La paz Y como podemos observar Ahí está la cruz ¿Verdad? El Señor por tanto tiempo Cargó la cruz Para que nosotros fuéramos salvados ¿Verdad? Y que Siguieramos viviendo Y Y la paz es algo que estamos viviendo a nivel nacional Y especialmente se está dando la violencia en los jóvenes ¿Cuántos alumnos han participado en hacer esta alfombra? Hemos participado alrededor de 11 alumnos Este Todos hemos colaborado Uno decorando ¿Verdad? Otro traiendo la sal Y Y En diferentes cosas Bueno y económicamente ¿Cuánto han gastado así? Este Así Dinero exacto no tenemos ¿Verdad? Porque hemos ocupado Cerrín ¿Verdad? Ramitos No No hemos gastado mucho dinero O sea que es más la creatividad de las personas No hay que gastar mucho Para tener una bella alfombra Realmente todas están bellas ¿Verdad? Como podemos observar en todas partes Pero Nosotros nos decidimos hacer Algo más llamativo Algo que Que podemos observar Que casi solo nosotros Tenemos aquí ¿Verdad? Es una actividad muy bonita Este Primeramente se está dando En este año 2012 Como podemos observar En el cartel ¿Verdad? Es primera vez que se da En este año Bueno y nosotros Vamos a seguir con más En lo que es El recorrido de las alfombras Del centro escolar Juan Roberto Juárez Juan Roberto Juárez Con el corazón Con el corazón Estamos cubriendo Otra alfombra Él nos va a contar ¿Por qué han elegido Hacer esa palomita? Porque eso significa algo Para nosotros Que significa la paz ¿Verdad? Tentar al futuro Con el corazón Sabes que se puede Que puedes intentar Que no se pueda Quítate la cara Colores Tentar al futuro Tentar al futuro Con el corazón Sabes que se puede Quitarse deidez Quitarse los miedos Pintarse en la cara Colores Perjan Dejar Tentar al futuro conversation Tenemos que Buenas Buenas ¡Gracias! Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Me encuentro con un representante de arte y cultura del Ministerio de Educación Pues quien nos va a decir un poquito de lo que él ha venido a ver aquí en estas alfombras de este centro escolar Bueno, buenas tardes a todos y a todas Un saludo para los televidentes de Canal 9 Gracias a ustedes por estar cubriendo esta actividad Estamos apoyando, como les decía anteriormente Estas actividades a nivel del departamento Porque es uno de los ejes del plan social educativo Vamos a la escuela El generar en los jóvenes el arte, la cultura, la recreación y el deporte En esta ocasión nos encontramos en el centro escolar Juan Roberto Juárez Apoyando esta actividad de alfombra Un festival de alfombras alusivo a la cultura de paz Como ustedes pueden ver es una riqueza cultural que hay en los jóvenes Hay una creatividad, hay esperanza en este pueblo y en este departamento Que los jóvenes se conviertan en artistas En artistas que sobresalgan no solo a nivel departamental sino nacional Y por qué no decirlo, fuera de nuestras fronteras patrias Yo sé que han dado en todos los lugares Pues es la única escuela que está participando en este tipo de actividades o hay más Hay más en el departamento y así mismo estamos participando también en festivales de coros En festivales de danza folclórica y costumbrista Es decir, estamos apoyando todas las actividades en el marco del sueño posible Que incorpora arte, cultura, recreación y deporte Hay mucha iniciativa de parte de los docentes Hay apoyo también del personal docente Y sobre todo mucha creatividad en el alumnado Creo de que es una de las maneras como vamos a ir generando en el joven Estas actividades y reproducirla, hacer efecto multiplicador en los otros centros escolares Hay un jurado calificador, yo soy parte de ese jurado calificador Pero nos es difícil porque hay en cada alfombra hay un mensaje a la paz En cada alfombra hay mucha creatividad Pero al final todos son ganadores pero tenemos que clasificar a tres Desde el primer al tercer lugar Y se le va a reconocer algún premio me imagino Por supuesto, hay diploma para todos los participantes Y diploma especial para el primero, segundo y tercer lugar Esto ha sido un poco de lo que se está viendo aquí en este centro escolar Que puedes intentar, creer que se pueda Pintarse la cara, color de esperanza Pintar a tu, con el corazón Saber que se fue Quitarse los miedos Pintarse la cara, color de esperanza Estamos en este centro escolar donde estamos haciendo estas bonitas actividades Estamos con una de las representantes de la Casa de la Cultura Que nos va a hablar un poquito de lo que son estas actividades en este centro escolar Muy buenas tardes Decirles que estas actividades fomentan la cultura de nuestra comunidad y de todo el país Y pues hay que involucrar a los estudiantes para que conozcan el proceso de elaboración de las alfombras de sal y acerrín Que son las alfombras que tradicionalmente e históricamente nos han dado una gran riqueza cultural Por lo tanto, los centros escolares deben representar este tipo de actividades para que los alumnos, los estudiantes, los niños sepan cómo se elaboran las alfombras Y en un futuro ellos van a ser los que nos van a sustituir a nosotros, verdad, porque ya van a saber cómo se hacen Le estaban comentando de que había un jurado calificador Sí, las alfombras han sido evaluadas por cada uno de nosotros, verdad Ya sabemos qué aspectos son los que se evalúan en este tipo de actividades Y por lo tanto, pues aquí estamos presentes como jurados también, verdad ¿Y cuáles son los aspectos que usted va a calificar sobre estas alfombras? Mire, aquí va inmerso una cantidad de valores Y dentro de los valores es el trabajo en equipo, verdad Que los estudiantes puedan acostumbrarse al trabajo en equipo Y ellos también puedan reflejar su creatividad Sus aspectos culturales que no deben de salirse fuera de lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Y el ambiente que se está viviendo en todo este centro escolar, ¿cómo lo denomina? Pues siento alegría, siento entusiasmo en todos los niños jóvenes Porque ellos también quieren ser parte, aunque no han trabajado como para hacer una alfombra Pero todos están participando de ese entusiasmo, de esa alegría que se vive acá en el centro escolar ¿Y dentro de cuánto más o menos van a ser las calificaciones? ¿Dentro de cuántas horas? Pues nos ha dicho la coordinadora del evento que ya dentro de unos breves momentos Ya va a ser la entrega de los diplomas y también lo que es la evaluación Ya la hicimos, ya entregamos el puntaje Solamente queda, verdad, determinar quién es el ganador Si se va a sacar primero o segundo lugar, desconozco, verdad Pero sí, ya poquito falta para que nosotros podamos conocer quiénes han sido los ganadores ¿Qué otras actividades tiene también la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura, pues, está inmersa en todo este tipo de actividades Y lo que sigue para hacer ya una publicidad, verdad, de lo que falta Vamos a celebrar el Día de la Santa Cruz, verdad, lo vamos a hacer en el centro escolar Vidal Severo López, porque queremos que no solo la gente de la ciudad viva ese entusiasmo Sino que también en el área rural puedan los niños de los centros escolares Involucrarse en este tipo de actividades que son ancestrales Y que nos han dejado muchas huellas, verdad Darle gracias a la Madre Naturaleza ha sido una de las características De la finalidad con que se ha celebrado por año, verdad La celebración del Día de la Cruz Además representa la fusión de dos culturas La europea con la nuestra Es así, pues, como nosotros, año con año Realizamos esta celebración del Día de la Santa Cruz Y espero estar con ustedes el día 3 por la tarde Muchísimas gracias Estas han sido las palabras de una de las representantes de la cultura Y este es el ambiente en el que se vive en este centro escolar Y este es el ambiente en el que se vive en este centro escolar Y este es el ambiente en el que se vive en este centro escolar Y este es el ambiente en el que se vive en este centro escolar Siempre en un lugar